¡Siente el meque de las mujeres en la champeta! ¡Siente el meque de las mujeres! ¡No más violencia contra la mujer! El maltrato no son solo golpes Son esas palabras que matan el alba Se convirtieron en mi azote Que me lentigaban noche y mañana Noche y mañana, noche y mañana Noche y mañana, noche y mañana Redempoderamiento de mujer Y fundación atrevidas R.N. Records Ryan Perez Ahora soy feliz Vivo para mí Abrí los ojos a tiempo Estoy en proceso de sanación Se atiene mi perdón Hay heridas que se sanan Pero las cicatrices que se borran El maltrato no son solo golpes Son esas palabras que matan el alba Se convirtieron en mi azote Que me lentigaban noche y mañana Noche y mañana, noche y mañana Noche y mañana Noche y mañana, noche y mañana Noche y mañana El maltrato no da O a ti no te gusta que te traten bien Miren la picotera Miren la picotera Ya eres otra pinativa Esto es para que te peluques No me haces falta que tú me den nada pero a tu lado no pegaba. El maltrato no son solo golpes, son esas palabras que matan el alto. Mire la picotera. Yo... ¡Oyelo, oyelo! ¡Anda! Es tu par que te peluche. No me hace falta que tú me den nada porque soy una chica empoderada. Yo soy productiva y les empativa, pero a tu lado no pegaba. No me hace falta que tú me den nada porque soy una chica empoderada. Yo soy productiva y me siento activa, pero a tu lado no pegaba. No me hace falta que tú me den nada porque soy una chica empoderada. Yo soy productiva y me siento activa, pero a tu lado no pegaba. El maltrato no son solo golpes, son esas palabras que matan el alto. Es tu par que te peluche. No me hace falta que tú me den nada porque soy una chica empoderada. Yo soy productiva y me siento activa, pero a tu lado no pegaba. No me hace falta que tú me den nada porque soy una chica empoderada. Yo soy productiva y me siento activa, pero a tu lado no pegaba. No me hace falta que tú me den nada porque soy una chica empoderada. Yo soy productiva y me siento activa. Gracias por ver el video.